Ahora está con su... con su amado. La pérdida que tuvimos de la gran y exitosa actriz, una leyenda mexicana Flor Silvestre, dejó un enorme hueco. En el panorama artístico nacional, esta actriz y cantante era de las pocas personas vivas de la llamada época de oro del cine mexicano. Y a pesar de que para muchos de nosotros, esta pérdida fue enorme, quien más la resintió fue uno de sus hijos, Pepe Aguilar. Este famoso cantante tenía un vínculo sumamente especial con su mamá, quien perdió la vida a sus 90 años. Después de varios días de lo sucedido, Pepe Aguilar, a través de redes sociales, quiso compartir unas cuantas palabras con sus fanáticos y seguidores, quienes le mostraron tanto a él como al resto de su familia. Apoyo incondicional durante todo este tiempo tan difícil. Yo tenía una relación muy buena con mi madre. Duele, duele, duele profundo. Pepe también agregó que él y su mamá se divertían muchísimo, ya que Flor Silvestre era muy graciosa, muy chistosa. Varios de los comentarios en este video se preguntan por qué Pepe trae lentes oscuros si se encuentra adentro de un cuarto. Y él explica diciendo que no puede ni mostrar los ojos, después de haber estado llorando durante tantos días. Y hace mención que es importante llorar, no guardarse este sentimiento dentro de él. Un sentimiento que sale a través de sus lágrimas y que no le da pena mostrarlo al frente de su familia. El intérprete también contó algunos detalles de cómo fueron los últimos momentos de vida de la actriz y cantante, quien perdió la vida en su rancho de Zacatecas, debido a diferentes problemas de salud que ella tenía por la edad. A pesar de esto, Pepe Aguilar confirmó que la partida de Doña Flor Silvestre lo sorprendió a todos, pero él externa que no pudo haber un mejor lugar para que ella se fuera de este mundo. Para ella era muy importante estar al lado de su marido. Pepe Aguilar también platicó que ella estuvo sumamente tranquila en esos últimos momentos, además de que agregó que en el preciso momento en el cual ella ya no se encontraba con nosotros, él no pudo estar a su lado. ¿Por qué? Porque se fue repentinamente. Pepe Aguilar comentó que su mamá sí se encontraba malita, pero nadie, nadie se lo esperaba. Los agarró a todos de sorpresa. Afortunadamente, Doña Flor Silvestre no estuvo sola en sus últimos momentos. En su último soplo de vida, ella estuvo al lado con su enfermera y su asistente, dos personas a las cuales quería muchísimo. Además de que comentó que su mamá se fue sumamente rápido. Fue como las grandes, tranquila, sin dolor. Su corazón dijo, hasta aquí llegamos. Pepe Aguilar, el menor de los hijos de Flor Silvestre, aseguró que el hecho de que su mamá ya no se encuentre con nosotros, le dejó un gran, enorme vacío, del cual solamente se sostiene gracias al amor que la cantante sembró en su familia. Pepe platicó que toda la familia está sanando a base de amor, hacia su mamá, hacia el presente, hacia su vida y hacia todos sus seres queridos. En este video que dura aproximadamente 14 minutos, Pepe le agradeció a Dios por la mamá que le tocó. Ella me enseñó esto de que ella y mi padre me enseñaron que el show debe de continuar, el show de la vida. El también hijo del cantante y actor Antonio Aguilar, señaló que se quedó con muchísimas ganas de que su mamá viera el concierto en línea que ofrecieron el pasado viernes, 27 de noviembre. Una presentación que en un principio tenía muchísimas dudas, ya que muchos de nosotros nos estábamos preguntando si tal vez se cancelaría, o si probablemente más adelante lo iban a reagendar. Pero como lo dijo el propio Pepe Aguilar, el show debe continuar. Y fue así que Pepe, en compañía de su hijo, Leonardo Aguilar y su hija Ángela Aguilar, hicieron este show dedicado completamente a Doña Flor Silvestre. No le enseñé nada porque quería que viera todo el programa completo. Era mi fan número uno. Este fue el muro de la fama. No te vayas de este video sin antes decirme todas tus opiniones aquí abajo en los comentarios. ¿Qué opinas de lo que dijo Pepe Aguilar? ¿Crees que se debió de tomar un poquito más de tiempo para poder estar con su familia y alejarse completamente de redes sociales? ¿O crees que el tiempo fue totalmente adecuado? Recuerda activar la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo, además de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestra página de Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.